Ha cerrado muy bien la trayectoria del esférico en el aire para terminar rematando de cabeza. Vaya, 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 consigue otro gol. Bueno, esto ha sido un gol con mayúsculas. Uf, le pegó con tanta fuerza y colocación que el portero no pudo hacer nada. Un fallo imperdonable de la defensa. Al rival no le puedes dejar espacio y tiempo para chutar, aunque esté tan lejos de la portería.